Llegaste, mío, yo no sé ni cómo decir esta vaina. No, yo sí, estaba en la calle y se me perdió el tiempo, pero lo encontré. Infigenia. ¿Qué pasa? Infigenia, yo no sé, ay, Dios mío, yo no sé qué decirte, de verdad, esto es una cosa que tú no lo vas a creer. Tanto que te dije que no nos mudáramos en este apartamento, en un maldito décimo piso, ¿por qué? Pero, mi amor, tú sabes que si el aire se daña, nosotros nada más tenemos que abrir la ventana para que entre fresco. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fue una mala decisión, ¿por qué vinimos a un décimo piso? ¡Un maldito error, Dios mío! Pero tú me estás asustando, ¿qué fue lo que pasó? Ay, Dios mío, te lo dije a ti, los décimos pisos azaran, vámonos para el cinco. Pero, mi amor, Dios mío, pero dime qué fue lo que te pasó, por favor. Tu mamá vino a tomarse un café y me dijo, ay, yo voy para la sortea, porque la sortea es muy chula, la vista, que se cogió para la sortea, bebé este es un café. El gato, tu gato, subió, el maldito, el gato le cayó atrás. Maldito gato del diablo, ¿pa' qué le cae atrás la suegra? Pero, entonces, cuando suben a la azotea, el gato está, miau, 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 la suegra bebiendo café. La suegra se le ocurre a cargar el gato. Lo carga, empieza a jugar, el gato se le zapa, la ruña, ella se asusta y se cayeron los dos. ¡Miau, miau! ¡Cayeron al pavimento! Vamos, y cuando tu mamá dijo, ¡ah! Y el gato dijo, ¡miau! ¡Ay, Dios mío, cayeron al pavimento! No, 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 no cayeron al pavimento. Tu mamá fue muy hábil y se quedó colgada del cable de electricidad del que queda en la quinta planta. Estaba ahí colgando. El gato, también, en otro extremo, colgado. Entonces, cuando yo vi esta mardita escena, corrí para abajo. Entonces llegué al piso y entonces tenía una mardita visión. El gato, tu madre. El gato, tu madre. El gato, tu madre. ¡Dios mío, ¿qué hiciste? Como tú quieres tanto al gato. ¡Ay, mamá!